las edades y entre muchos éxitos el famoso rompecorazones de los escenarios su voz y su presencia lo hacen único con ustedes él es mi compadre apoyo y respaldo soy el ratón soy un hijo del Chapo soy hermano de Alfredito y de Chivaldo y por cierto me disculpo por lo del muriacanazo yo no falle pues la vida de mis hijas va primero a que sea el banco yo no conozco el dinero con tus bancos e intimidad menos con los del gobierno así es y no te acabes culiacán de Sinaloa ¡Hey! Respeto a lo que odien, humildes hermanos, Alfredo Iván Mi madre es mi gran maestra, moreno te extraño, no te voy a olvidar Los autos son mi gran pasión, navego una gran colección Me siento más fuerte que nunca, saludo de huelitos que me explotan Al cabo siempre ando aquí, voy con un antioqueño, un poco relajo Por ranchos o por culiacán, es donde me miran pasear Soy el ratón, soy un vidrio, soy los más hijo del chapo Soy el duelo de Alfredito y el chivaldo, y por cierto me disculpo por lo de Culiacanazo Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue el primero Para que sepan que yo no conozco el miedo, un búsqueda no se impida Menos con los del gobierno Ahí quedamos con placer, pariente Que se acabó la fiesta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y hoy la vida me sonríe y ya veo, y ya veo que no te ha ido muy bien Si se la saben, la cantan conmigo ¡Vámonos, dice! No fue fácil olvidar tus besos, no, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo, no, 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 no No fue fácil olvidarte toda, no fue tan fácil olvidar tu amor ¡Que no se escuche el grito de las mujeres! Muchas gracias Perdí el sentido a la vida, tenía destrozado el pecho Y hoy la vida me sonríe y ya veo, y ya veo que no te ha ido muy bien No fue fácil olvidar tus besos, no, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo, no, 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 no No fue fácil olvidarte toda, no fue tan fácil olvidarte toda, no fue tan fácil Si se nota que me quieres, ya no te hablas hasta amar a ti Que fue mi amor, tú me mueres Yo sé que a ti me aconsejan, que me dejes, que me olvides Solo no veo jugar, yo los dejo y que averigüe Más gasto a las edades, y por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que hoy vas a ver de tu edad ¿Y sabes por qué, chiquitita hermosa, preciosa, en mi corazón, en lleno? Sí, dígame con solo verde Hoy no más, durar con dedicatoria Muchas gracias, mica Te ayudan Mi vida te necesito Muchas gracias Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que hoy vas a ver de tu edad Sí, dígame con solo verde Y como decimos, hay algo de rancho en Culiacán, Sinaloa Y estos son los amigos del M3 Se vino la madrugada La desvelada comienza La ponando por la banda El mailludo está de fiesta Por el culiacán, Sinaloa El mailludo así se festeja ¡Ah, bueno, señoría! ¡Bienvenidos! Bienvenidos Pensé que no viviría Pensé que no lograría Seguiré sin ti Ya ves que no es así Y hoy quiero darme un río Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien Perdí el sentido a la vida Tenía desdosa la hecha Y si todo mueve por ti Te burlaste de mí Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien Si se la sabe, la canta conmigo Vámonos, dice No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor Y no se escuche el grito de las mujeres Muchas gracias Perdí el sentido a la vida Tenías rozado el pecho Y todo fue por ti Te burlaste de mí Y hoy la vida me sonríe Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No, 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 no ¡Aleva México! ¡Vamos todos juntos, dice! Llega la calle ¡Vamos, hermano! Si tú te vas ¡Sop! Me dejarás Como en la cala ¿Qué me agotarás? Si tú te vas ¡Eso! Te dejarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad La soledad ¡Echale mi tierra a Cali! ¡Vamos! ¡A ver dónde está el grito A las mujeres! ¡Vive el amor A los que andan enamorados Y las mujeres solteras Y las mujeres solteras ¡Echale mi tierra a Cali! ¡Viva la calle! ¿Cómo cantamos hasta allá atrás y enfrente ¡Viva la calle! Como dicen todos juntos ¡Viva la calle! Si tú te vas Venga dice Un río crece Eso Esa es la de Si tú te vas El sol se caja Sufrirá las esplidas De soledad Si tú te vas Un río crecido Que salga la alegría Que se va a ser Si tú te vas Salucito a los que han Herido Todos los que han Sufrido una pena Ese pinche grito dolorido Un río crecido El güerito Él es mi compadre Un río crecido Tengo ya montón Apoyo y respaldo Le estoy Soy el ratón Soy un niño Soy un hijo De chapo Soy hermano De Alfredito Y de Chivaldo Y por cierto Me disculpo Por lo de mi Alcanazo Yo no bailé Pues la vida De mis hijas Va primero A que sea el banco Yo no conozco el dinero Con los bancos Se intimida Menos con los del gobierno Así es Y no te acabes Culiacán Sinaloa Respeto a los que Homiles hermanos Alfredo Iván Mi madre es mi gran maestra El moreno te extraño No te voy a olvidar Los autos Son mi gran pasión Navego una gran colección Me siento más fuerte que nunca Saludos de güeritos Que me escotan Al cabo siempre anda Voy con un antioqueño Tampoco relajo Por ranchos O por culiacán Es donde me miran Pasear Soy el ratón Soy un vídeo Soy un hijo del chapo Soy el hermano De Alfredito Y el chivaldo Y por cierto Me disculpo Por lo de Culiacanazo Yo no pegué Pues la vida De mis hijas Fue primero A que sea el pantillo No conozco el miedo Un buscán No se intimida Menos con los del gobierno Ahí quedamos Con placer Que se acabó la fiesta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a pasar la fiesta Así que vamos a cantar A bailar Y a tomar ¿Cómo no? Y que viva el amor ¡Arriba México! Vamos todos juntos Si tú te vas Me dejarás Como una calaza Que me agotarás Si tú te vas Te llevarás Todos mis ilusiones Y mi felicidad De soledad Y échale mi tierra Cali A ver ¿Dónde está el grito De las mujeres? Vive el amor De los que andan enamorados Y las mujeres solteras También Como cantamos Hasta allá Tras y enfrente Como dicen Todos juntos Venga ¡Venga! 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 ¡Venga dice! Un río crees Eso Esa es la de Si tú te vas Y el sol se caja Sufrirá las esplentes De soledad Si tú te vas Un río crees Y el sol se caja Y el sol se caja Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Prison Los menos Un río crees Y el sol se caja